Estamos aquí con un nuevo video de Grove Stone, la continuación del vellito pasado, ya la traigo un poquito más actualizado como pueden apreciar, tengo ya cuatro meloncitos y pasadito de poder, aquí andamos en el clan de Maleficia, antes andaba en el clan de Stone Merge, saluditos a toda la banda de Stone Merge y Maleficia, fue una unión de Stone Merge y estos como se llamaban Time Up, Time Up, Line Time, algo así, saluditos a todos ellos, ellos son, bueno está compuesto este Maleficia, son hispanos, la verdad hay muchas personas muy fuertes aquí en el clan, como pueden apreciar, tengo ya cuatro melones y pasadito de poder, como les repito, vamos a enseñarles dos, tres cosas que aprendí, miren, para checarlo de cómo cambiar esta madre, aquí le pican, ahí está esa personita, ahí, Ahí le cambian esta madre, aquí están en su equipo, de esto casi no se fijen ahorita tanto, ya hasta que aumenten mucho mucho su poder, aquí el skin, miren, aquí en skin, tenemos todo esto, aquí el desaparece ilimitado, hay varias cositas que pueden conseguir con tiempo, como esa etiqueta floral, Es por tiempo, tenemos varias, tenemos esa que desbloqueamos ahorita en el tercer aniversario de Grove Stone, hay varias, hay varias, entonces todo eso lo tienes que ir consiguiendo poco a poco, el avatar de skin, aquí aparecen los días, a veces son ilimitados, aquí hay muchos, pues tienes que irle picando aquí, Este juego es más que nada de irle picando y moviendo y a ver, y esto que hace, esto que hace, así, tenemos también los emblemas, se me olvidó de enseñárselos, miren, aquí está el emblema, ahí van desbloqueando al tener cuatro dragones, al conseguir tu piedra solar, así guachen, está chingón, está chingón, chingón, bueno, muchos se han de preguntar, Oye, oye, y ahora que onda, que pedo con todo esto, fácil, primero tratan de conseguir sus dragones, tratan de conseguir todo, todos sus dragones, así, primero es así, miren, está aquí, pueden apreciar el cubito de hielo, a caramba, no, bola de fuego, a la mariposa, las de ángela, la de dragón, bola de tres estrellas, cinco estrellas, siete estrellas, y llegan a dragón, Una vez llegando a dragón, hay muchas formas de conseguir, bueno, hay dos formas de conseguir los fénix, y después de los fénix, ya conseguimos lo que vienen siendo los huevos de fénix, y después las stone, solar stone, ahorita se las voy a enseñar, este es para que chequen, la verdad es, como les diré, está muy costoso, subir el nivel del fénix, miren, ya cobra ocho millones, Cada vez que le des clic, falló, ni modo, se te quitaron ocho millones, así, todos estos ya los tengo al cien, al cien, al máximo, al máximo, para que vean el poder, y el huevito, bueno, para craftear los, los fénix, es aquí, miren, Aquí se creastean los, los fénix, ahorren, ahorren mucho esto, los, los trozos de cristal, esos ahorrenlos, porque les va a servir de mucho para craftear fénix, ahorrenlos, si van empezando, ahorrenlos, no hagan la, la tontería de, de empezar a, a craftear los, hard, hard craft, Esos que te cobran cien de, de trozo de cristal, porque yo lo hacía, para tratar de sacar un gorrito chido, y pues pura madre, y perdí mucho, muchos, cristales, así que esos no los gasten, Guarden también, estos, las fichas de piedra, las stone token, guardenlas, les va a servir muchísimo para la solar stone, a ver, vamos, entonces, aquí está, miren, llegamos a la zona de crafteo, Aquí está la zona de crafteo, miren, el, para conseguir el primer fénix, para conseguir tu primer fénix, ocupas 900 trozos de cristal de los blancos, y 100 millones de poder, que diga, 100 millones de oro, así, perdón, 100 millones de oro, y 900 cristales, esa es una forma de craftearlo, Después, te dicen aquí, ah, pero para craftear el huevito ese, ocupas, 2 dragones, 5000, eh, fichas de piedra, las stone token, eh, stone token, y 50 millones de oro, así ya consigues un huevito, Y de ese huevito, con 2 huevitos consigues un fénix blanco, que es el común, si quieres un, un fénix, ya sea, bla, puede salir, blanco, azul, morado, o naranja, o dorado, que es el más poderoso, Entonces, te cobran 1800 de cristal, más 150 millones de oro, así, pueden conseguir también estos tickets, estos tickets, los, los consiguen, para cambiar el color, Ahora, una vez que te aparezca el, el fénix, eh, te aparece, oye, quieres, eh, cambiarlo por alguno más, entonces, ocupas un ticket, de estos, Esos se consiguen, fragmentos de fénix, los consiguen en las cajitas, ahorita, que están dando de regalo, así, o ahí dice que, descomponiendo un fénix, Consigues esas salitas, la solar stone token, vamos por partes, miren, la solar stone token, no se la recomiendo, ya que, Gasté muchísimo, muchísimo, en subirlo, miren, ahí está, es una piedra solar, de nivel 17, vean el ataque que tiene, Eso sí está, pues, muy bonito, y todo, pero, para mejorarla, ocupas, de esas, de esas, cristales amarillos, y ficha de piedra, O sea, mil, fichas de piedra, más aparte, el, el, blessing solar, y el, el, soul flavor, el, el favor solar, esos dos, Bendiciones y favor, o sea, ocupas muchísimo, para subir un nivel, y si no lo subes, baja, entonces, es como las mascotas, La verdad, no se los recomiendo ahorita, si van empezando, que, que se dediquen a, a conseguir estos, porque les va a costar mucho, Dedíquense a sacar puros fénix, puros fénix, 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 si pueden conseguir los fénix dorados, mucho mejor, Yo lo conseguí, y en cuanto conseguí el fénix dorado, lo craftee, por un solar stone token, aquí, un solar stone, perdón, O sea, me salió, el, el dorado, al 100%, entonces, ahí, ya lo agarré, y lo metí, y me dieron una, un solar stone, así, con, ejo, Otra cosa, eh, a ver, que, que más les puedo enseñar, eso es ahorita, lo, lo de las piedras, el crafteo, crafteen de estos cajitas, Porque le salen, ahí están, miren, los fragmentos de fénix, crafteen de esos, Estos son los buenos, eh, que más, que más, que más, esta madre, hay unos, hay unas cositas, que miren, aquí en clan, Aquí se van a donar, y aquí siempre donen, o sea, donen, ¿para qué? Para conseguir esto, yo ahorita no puedo, porque se acaba de hacer la fusión del, del, este, De este clan, entonces, me acabo de entrar a las 7 de la mañana del día de hoy, entonces, apenas nos estamos mudando, Esto les va a servir para conseguir estos, estos puntos, entienden clan, aquí agarran, y si van a dejar en la noche, eh, que ande matando solito, Compran el autoataque por 6 horas, y le da una velocidad de 20, o si lo van a dejar, eh, autocombinando, menos 10 segundos por 6 horas, fíjense, Ese es el beneficio de donar al clan, que consiguen estas fichitas, eso es lo mejor, porque hace que sea mucho más rápido, También, en los buff, miren, yo en los buff tengo casi todo mejorado, eh, la expansión de caja fuerte, ya habíamos hablado eso en el video anterior, Eso pues no, no se lo recomiendo, mejore todo esto, la caja de rubis, la supercombinación, este el autoominado, tengo un espacio ya de 48 piezas, El golden stone, al nivel 20 lo tengo, esto que, que, que hace, que cuando estés acá, cuando te salgan los, los nuevos, tus fichitas, ya no te salgan así como, En dona, que es el máximo, la máxima piedra que vas a conseguir, ya te pueden salir, eh, ya sean en estrellas, estrellas doradas, es como una tipo probabilidad, de que consigas, mayores cositas, Que te salgan, pues, piedras, piedras mejores, para evitar tardar tanto, eh, que más les iba a enseñar, que más les iba a enseñar, dejen checar, ahí está, Esto ya, su librito, traten de conseguir todo el librito, para irlo completando, ahí lo completan, piedra, poción, monstruos, todo eso, Miren, ya vieron, ahí fue donde conseguí, donde conseguí mi fénix dorado, y lo craftí inmediatamente, para el solar stone, entonces, Pero no se las recomiendo, que tengan toda su línea de ataque, de puros fénix, la neta, eh, y van a ahorrar mucho, ahorren todas esas piezas, y les va a servir mucho, Y no van a andar así de pobre, como ahorita, anda aquí el avatar, macizo, la tienda, en los avatares, se los recomiendo, que compren algunos de estos, Porque les dan, miren, estos premios, y cada dos horas, pueden venir, y entran, y le dan, y les dan, pues, así de obtener premio, Y les van a dar fragmentos, de todo, les dan gemas, etcétera, así, ya ven, el VIP, pues yo tengo este, el, el, hasta el nivel 2, Entonces, desbloqueo automáticamente, ya no tengo que tener el candadito, ya no tengo que tener el candadito, Y esto sería todo de mi parte, espero les haya gustado el videíto, cualquier duda, déjenlo en los comentarios, Para ya aclararlas, y hacer otro videíto específico de eso, sale, saludos mi gente, de Yain Damos, Ahí saludos a toda la gente del clan, aquí de Yain Damos,